Hola, hola, hoy toca entrenar y hoy vamos a hacer un trabajo de alta intensidad, un trabajo HIIT, pero lo vamos a hacer diferente, vamos a hacerlo con bajo impacto, ¿sí? Estos días hay mogollón de clases, hay mogollón de HIIT, pero desde el TACTIVITY nos interesa que podamos trabajar todas las variantes y si te aburres de esa alta intensidad de tantos saltos, si tienes algún problema de rodillas, si tienes algún problema de dolores lumbares, esta es tu clase, con que suscríbete aquí abajo y prepárate para una rutina en la que vas a sudar mogollón, en la que vas a quemar grasa, pero en la que hoy vas a cuidar un poquito tus articulaciones. Empezamos. ¿Qué vamos a necesitar para esta clase de HIIT? Una toalla, una gata, Elvis, saluda, una esterilla, ¿sí? Y una última cosa, suscríbete al canal, ¿vale? Vamos a hacer un HIIT diferente, un HIIT de bajo impacto, en el que vamos a utilizar los mismos ejercicios durante toda la clase, tanto para el calentamiento como para evolucionar hacia esa parte principal. Vamos a ir, por lo tanto, en progresión. Recuerda, bajo impacto, que sí, Alba, qué pesada, pero recuérdalo y suscríbete al canal. ¡Comenzamos! Comenzamos, tres ejercicios, sentadilla, plancha modificada y rodillas al pecho. Vamos a empezar y sobre todo, sobre todo, adapta los ejercicios a ti, baja hasta donde puedas, colócate una silla si hace falta. Pero, progresión. Elvis, ¿vienes? Nada, tú tienes que entrenar. ¿Qué le vamos a hacer? Tres, dos, uno. Venga, 20 segundos. Recuerda que estamos calentando, no te emociones. Baja con control y baja a una velocidad controlada. Tampoco hace falta que corramos en exceso, sobre todo ahora que estamos empezando. Vale, descansamos. Elvis, me tienes que dejar sitio. Vamos a empezar desde aquí, apoyaremos codos. Yo lo hago con las piernas estiradas, pero tú puedes hacerlo con las piernas dobladas. ¡Vámonos! Venga. No sé si me veis, justamente a Elvis le apetecía salir aquí. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Eso, venga, para arriba. Como te decía, rodillas al pecho. Todavía, si quieres saltar, no saltes. ¿Vale? Venga. Esta ronda sobre todo, lenta. Ya llegaremos a darle más velocidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Divertido. Divertido. Vale. Volvemos a la sentadilla. Recuerda que no paramos. ¿Preparadas? ¿Preparados, Elvis? ¡Adelante! ¡Eso es! Si quisieras calentar un poquito más. Un poco de movilidad articular. Un pequeño paseo por casa. ¿Sí? Un poquito de movilidad, sobre todo, piernas de arriba. Pero no es necesario. Un calentamiento muy intenso. Necesitamos las fuerzas enfocadas aquí. ¡Eso es! Controlando. Y así empieza a nos dar el calor. Venga, venga. Rodillas arriba y ya le ponemos ir dando velocidad. ¡Vamos! Nos saltamos. Hit bajo impacto. Pero cada vez podemos ir corriendo un poquito más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uh! ¡A por la tercera! ¡Senta días! ¡Esta me pongo enfrente, va! ¡Así nos vemos! ¡Dale caña! ¡Eso es! Recuerda que puedes ir aumentando la velocidad. O aumentando el rango de movilidad, bajando un poquito más. ¡Vale! ¡Al suelo! No todos los kicks tienen que ser súper intensos, ¿sí? Pero si utilizamos esta progresión, podemos ir mejorando. ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí se nota el calor! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! Rodillas y cada vez más rápido. ¿Vale? ¡Venga! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Puedo utilizar brazos. Si implico más músculos, mayor gasto energético. ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Uh! ¡A por la última! Molaría ahora hacer sentadillas y saltos, pero bajo impacto. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vale, caña! ¡Qué calor! ¡Sin parar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vale! ¡Al suelo! ¡Hola, Elvis! ¿Vamos? ¿Me ayudas? ¡Vamos! ¡Me está ayudando demasiado ahora! ¡Vale! Tengo que quedarme quieta para que se aguante, ¿vale? ¡Elvis! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va! ¡Arriba! ¡Venga! Y terminamos. Se está poniendo bastante nerviosa. Terminamos con rodillas y con peso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Te gusta el ejercicio que hay, Elvis? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ono! ¡Uuuh! ¡Súper bien la clase de hoy! ¡Breve! ¡Y diferente! ¡Un besito! ¡Un besito! Por cierto, dale a la campanita que sale aquí arriba para no perderte más vídeos. ¡Un besito! ¡Gracias!